Hola, mi nombre es Arianna, aquí en Oxmoor Mazda y hoy vamos a ver cómo abrir la puerta lateral del Mazda CX-5. Este es el modelo 2019 y vamos a mostrar, este tiene el abridor automático. Presionamos aquí y automáticamente abre. Aquí vamos a ajustar la medida. Normalmente si tiene el garaje o quisiera abrirlo un poco más bajo por algún método de seguridad, etc., podemos modificarlo, lo podemos dejar acá y lo vamos a dejar presionado. Ok, ahora lo vamos a cerrar nuevamente. Y una vez que volvamos a abrir la puerta lateral, debería quedar exactamente a la medida que lo ajustamos. Ok, y entonces así es como se ajusta la medida. Nuestro número es 502-515-8785 y si tiene alguna pregunta adicional, déjenos saber. Hasta luego.